Amén, amén, te damos gracias Señor Alguien aquí está agradecido por nuestro Jesucristo Amén, vamos con las palmas iglesias Hay gozo en este lugar y celebramos tu nacimiento Jesús, no hay nadie como tú Vamos a cantar juntos Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey Con gratitud y con amor Arreglorificad, arreglorificad Arreglorificad Hoy Al mundo paz el Salvador En tierra reinará Vamos iglesia Nos da perdón Consuelo y luz Y paz al corazón Y paz al corazón Y paz y paz al corazón Al mundo paz Todos cantan Al mundo paz Al mundo paz Todos cantan Al mundo paz Con gratitud y con amor Al mundo paz En tierra reinará Señor ¡Oh! 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 Al mundo paz Gobernará Con gracia Y con poder A las naciones Se mostrará Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor Su amor Y su poder Al mundo Al mundo Paz Al mundo Paz Todos cantan Al mundo Paz Al mundo Paz Todos cantan Al mundo Al mundo Paz Al mundo Paz Al mundo Paz Todos cantan Al mundo Paz Al mundo Paz Canta la iglesia Todos cantan Al mundo Paz Al mundo Al mundo Paz Al mundo Paz 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 Paz